Sí, estamos aquí todavía trabajando frente al monumento con la presencia de un grupo de unas 500 personas de los denominados grupos Pro Vida contra el aborto que se han hecho presentes, que han irrumpido virtualmente en un sector que no estaba permitido para el paso de otras personas que no sean las que van a desfilar en instantes nada más. Son en su mayoría mujeres y chicas, adolescentes, jóvenes, unas 500 personas, insistimos, con todo tipo de carteles que dicen ni una menos, ni un aborto más, salvemos las dos vidas, el aborto es violencia contra la mujer y la persona en gestación. Bueno, estos son los mensajes que tienen las banderas con las que se han hecho presentes aquí en este lugar para de alguna manera hacerse escuchar antes que comience el desfile, insistimos, van a tener que ser retirados de este sector porque aquí va a participar el desfile en instantes nada más. Tenemos, si les parece, el dato preciso de aproximadamente cuántas personas son las que van a participar del desfile. Aquí lo tenemos, son excombatientes de Malvinas, unas 200, agrupaciones infantiles, 1000, de programas culturales, 500, de escuelas, 200, de vecinales, 200, también del voluntariado, de cooperativas, 200, de colectividades, 100, de bomberos voluntarios, 50, agrupaciones tradicionalistas, 400. Antes decía el Pampo Verá que iban a ser unas 50, son más, 400, pero lejos de los 1500, 2000 que se había previsto en otros años. Lo cierto es que en función de esto se ve también la presencia de unos 500 ciclistas y de agrupaciones a caballos serán unos 200. Estos son los datos que nos acercaron la gente de protocolo que tiene que ver con la organización de este acto. Pero insistimos, en este momento está esta manifestación de los grupos Pro Vida contra el aborto, que se hicieron presentes con mucho ruido, con mucho discurso fuertemente crítico a esta ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que espera ser tratado en el Senado. Seguramente en instantes van a ser retirados de este lugar porque, insistimos, es el lugar donde van a pasar las agrupaciones, las personas, los representantes de organizaciones, de instituciones, de establecimientos educativos a participar del desfile cívico que comienza en algunos minutos. Nada más.